En un momento más tendremos el resumen de este juego número 2 de la serie. Y aquí arrancamos con la primera entrada, Andrés. Así que aquí está el primer capítulo en un duelo donde Yucatán pues comenzó a recibir las carreras, este fly de sacrificio que entró en piscicorre. Robinson ganó ya este cuadrangular de Moisés Gutiérrez por todo el derecho para completar un rally de cuatro anotaciones en un inning tempranero. Al final logró bajar el telón con el daño de cuatro. Pero César Valdés abriendo, Natán del equipo de Yucatán llegó a tener acorreros en los senderos. Sin embargo Ronnie Williams bajó el telón con el cero en ese primer capítulo. En la segunda entrada de la misma manera César Valdés evitó las carreras de los Diablos apoyado por su defensiva para que en la parte baja del mismo episodio viniera el equipo de los Leones de Yucatán que también serían en blanco en una buena jugada por parte de Dios Ben Arias para completar el doble play y evitar romper el cero. En el tercer capítulo el equipo Escarlata de la misma manera colgaría el cero frente al equipo de los Leones de Yucatán con César Valdés y Ronnie Williams retiraría apenas en cinco lanzamientos el episodio con este fly al inicial. En la cuarta entrada entonces el equipo tanto de Diablos como Leones iría en blanco con esta buena jugada de doble play. El equipo de Yucatán y el ponche, Ronnie Williams para el receptor Cabrera en la quinta entrada. Aquí llegaría este tablazo de Lewin Díaz por todo el derecho llevándose por delante un compañero y con esto los Diablos tomaban ventaja aún mayor. Seis carreras por cero en ese momento llevándose a Dios Ben Arias por delante y aquí acababa la entrada con esta buena jugada de Taylor Morton para evitar el paso de la pelota al jardín de la derecha y después vendría Yucatán con esta rola para acabar la sexta entrada. Llegaríamos a Lucky Seven donde todavía la sexta, perdón. Aquí llegaría el imparable por parte de los Diablos mandando a Francisco Córdoba la registradora con la número 7 y luego el ponche de Saul Vásquez. Todo esto que les comentamos en la sexta en su parte alta y luego Ronnie Williams vendría por su sexta entrada de labor monticular dominando a los Leones de Yucatán para colgar el cero. Y ahora sí llegamos al séptimo capítulo donde el equipo de Yucatán con el brazo de Anwar García iba a lograr dominar el equipo de los Diablos, colgarle el cero. También el relevo del equipo de los Diablos haciendo el trabajo para colgar argollas en el séptimo capítulo. La octava entrada también en cero con Lisandro Santos en el centro del diamante ponchando al último bateador de la entrada. Luego esta rola que Edwin Fierro no se puede quedar. Y luego sí lo hace el segunda base para conectar con Lewin Díaz. Y Lisandro seguía con su buena labor monticular esta línea que se queda en el guante del Cafecito Martínez. Y en la salida de Yucatán tendría entonces Jack Abonis con esta rola ante el batedor emergente. Gil Vizcarra para que por la vía del 1 al 3.